Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. Aquí estoy, Señor, mostrada a tus pies. Vengo a alabarte y adorarte. Sé que estás aquí, te puedo sentir. En este lugar, en el aire, escucho tu voz en todas partes. Hoy te digo sí, quiero quedarme. ¿A quién me tienes, oh Señor? Estoy dispuesta a caminar contigo hoy. Pues a tu lado siento paz en mi interior. Eres lo que necesita mi corazón. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Reguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Mis amados hermanos, qué gozo, qué alegría tan grande estar nuevamente con ustedes en este espacio de meditación personal. La Palabra de Dios sana tu vida. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo en la distancia desde acá, Varinas, Venezuela. Hoy es sábado 3 de noviembre del año 2022. Celebramos la memoria obligatoria de San Francisco Javier, presbítero, misionero de nuestra iglesia católica. Hoy celebro mi onomástico. Te pido, por favor, que leves una plegaria por mí. Un Padre nuestro, una Ave María, pídele al Señor que cada día me haga más fiel a su palabra. Mucho más servidor, más humilde, más sencillo. A ejemplo de Él, ejemplo de Jesús. Celebramos también el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra desde el año 1992. Oramos por todas esas personas que tienen una discapacidad, para que el Señor realmente siempre envíe a sus ángeles, la mamá, el papá, los hermanos. Y también para que el Señor fortalezca a todos aquellos que cuidan a las personas con discapacidad. Qué heroísmo cuidar a una persona especial. Qué grandeza, qué méritos van a tener en el reino de los cielos. En mi camino sacerdotal me he encontrado con tantas personas especiales, pero sobre todo también con tantas personas que les cuidan, que les atienden. Muchos de ellos son como unos niños, de acuerdo al grado de discapacidad, pero encuentran allí el amor. Y el amor vence todos los obstáculos. Hermanos, iniciemos juntos esta aventura de meditación. Con la palabra de Dios que sana nuestras vidas, invocando al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Pueblos de Sion, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga. Aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás detrás de ti una voz que te dirá. Este es el camino. Síguelo sin desfiarte, ni a la derecha, ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en dilatadas praderas. Los bueyes y los burros que trabajan en el campo comerán forraje sabroso aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá rollos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres. El día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y le sane las llagas de sus golpes, la luz de la luna será como la luz del sol. Será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 146. Alabemos al Señor nuestro Dios. Todos, alabemos al Señor nuestro Dios. Alabemos al Señor nuestro Dios, porque es hermoso y justo el alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Todos, alabemos al Señor nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Todos, alabemos al Señor nuestro Dios. Él puede contar el número de estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios. Todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Todos, alabemos al Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos muy queridos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, invoquemos la presencia del Santo y Divino Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Amados hermanos, que gozo tan grande de estar nuevamente con ustedes en esta submeditación. La palabra de Dios sana tu vida. Hoy he titulado esta reflexión, Curen a los enfermos. Curen a los enfermos. Nos habla este evangelio de hoy de Mateo 9, 35 hasta el capítulo 10, versos 1 del 6 al 8. Que el Señor recorría las ciudades y los pueblos, enseñando, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. El Señor estaba misionando, el Señor visita sitio por sitio, lugar por lugar. El mensaje es el mismo. El evangelio, buena noticia para los pobres. No los pobres por falta de dinero, sino los pobres de espíritu. Los que se sienten nada, que sienten que le falta lo más importante, que es la presencia de Dios en sus vidas. Que el Señor reina en sus corazones. Jesús entonces misiona. Es muy importante en nuestras parroquias misionar. Es muy importante en nuestros grupos misionar. Es muy importante evangelizar. Aunque creamos que estamos en la obra de Dios, jamás podemos dar por hecho que ya estamos misionados, que estamos evangelizados. Debemos conocer más y más la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios. Jesús lo hacía, anunciaba la palabra de Dios. Y anunciaba una palabra que viene a sanarnos y a salvarnos. Una palabra que cuando era recibida, generaba sanación. Por eso ese Señor, sabiendo que es importante el mensaje de la predicación, envía también a sus discípulos primero a orar. A orar al dueño de la mies, aquel que es el Señor, para que envíe trabajadores a sus campos. Se necesitan muchos operarios para la mies del Señor. Muchos trabajadores. Ustedes y yo, de día en día, debemos orar por los sacerdotes, los misioneros, los que comunican el reino de los cielos. Debemos orar por el Santo Padre, el Papa Francisco. Porque la fe tiene sus enemigos. Debemos siempre orar por nuestra iglesia. Esta reflexión que he titulado, Curen a los enfermos, podemos compaginarla perfectamente desde la palabra de Dios. Y desde este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de acuento, San Francisco Javier lo entendió muy bien, lo vivió en su corazón y lo anunció. Debemos vivir esta enseñanza de hoy, que el Señor quiere que los enfermos sean curados desde la palabra. En la palabra de Dios encontramos dos sacramentos que son de sanación. El sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. En este tiempo, sería bueno acercarnos para que la gracia de Dios nos purifique, nos limpie, nos libere, a través del sacramento de la confesión. ¿Desde cuándo no hacemos una buena confesión? Vamos a confesarnos. Cuando nosotros nos acercamos al confesionario, es allí que recibimos ese imperativo y esa gracia que el Señor ha dejado a sus discípulos, la de curar a los enfermos. Recibimos sanación. Se nos curan nuestras heridas, nuestras dolencias. A veces lo que tenemos son enfermedades espirituales. Enfermedades espirituales. Y la confesión sana las enfermedades espirituales. Otro sacramento de curación que encontramos en la palabra de Dios es el de la unción de los enfermos, que encontramos en Santiago, capítulo 5, versos 13 al 14. La unción que se hace con aceite, pero que también purifica el alma de todo pecado. Podemos acercarnos. Si nos sentimos enfermos en el cuerpo, podemos acercarnos. Si espiritualmente nos sentimos enfermos, podemos acercarnos para que nos administren la santa unción. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Y esa palabra nos dice cómo podemos ser sanados. Hagamos caso, pues, a esa palabra para que realmente esa palabra penetra en nosotros, nos libere y nos sane. Que así sea. Amén. Pido a ese Dios misericordioso que en este día te acompañe y que te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado hermano, si le ha gustado esta meditación, por favor compártela y dale like para que a otros muchos les lleguen las enseñanzas del Evangelio de Jesús. Dios te cuide, se le quiere en Cristo Jesús. Nos vemos mañana. Aquí me tienes, oh Señor, a tu voluntad me rindo desde hoy. Te entrego todo lo que tengo y lo que soy. Te adoro y te amo, gracias por tu inmenso amor. Gracias Señor. Gracias.